Seguimos en los ayunos informales y vamos ya a la primera entrevista que tenemos preparada para hoy. Sí, porque a raíz de la decisión de Fábricas Nacionales de Cerveza de cerrar su planta en Minas, un tema que está todavía bajo negociación del sindicato con mediación del gobierno, la Cámara de Industrias advirtió sobre posibles problemas en varias empresas del sector. En este marco y con la campaña electoral en curso, el ex sindicalista Richard Ritz sostuvo que en pleno proceso de cambio tecnológico, los candidatos deberían hablar más sobre el mundo del trabajo y la educación. Para hablar de este y otros asuntos, ya recibimos en nuestra mesa a Richard Ritz. Muchísimas gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, empezamos por la situación en Fábricas Nacionales de Cerveza, si te parece, para saber vos como ex sindicalista de la bebida, si estás siguiendo el conflicto, como lo estás viendo. Sí, obviamente sigo el conflicto muy periféricamente. Me parece que muy buenos estos avances que han habido. La participación masiva del gobierno es un hecho inédito. Juntó creo que a cuatro ministros para abordar un tema que no es un tema menor, es el cierre de una planta o la pretensión de cierre de una planta en minas, que es toda una connotación para el propio departamento y la ciudad. Creo que conversaciones mediante, seguramente está el tema tributario, donde la carga tributaria al sector de industria de bebida es alta, con algunas inequidades que vienen de hace mucho tiempo, no es de este gobierno, de gobiernos anteriores, que es el impuesto del IMESI sobre un ficto. Y ese ficto está como un 35, 40% arriba del valor real. Por lo tanto, hay cosas para ajustar. Ojalá lleguen a buen término. No es solamente la apertura de minas, porque la empresa puede reabrir, pero con cuatro trabajadores. Es la reapertura con todos los trabajadores. Y con todos los trabajadores adentro, yo supongo que ahí se conversará a partir de una realidad de producción en un mercado que está siendo muy rotativo en lo que significa madurez de venta y de comercialización, por una Argentina que si bien ahora tiene un rumbo que es distinto al que tenía, venía muy malo para la industria y la producción uruguaya. El ejemplo del litoral uruguayo lo marcó durante muchos años. Lo otro es la frontera seca con Brasil y el ingreso de cerveza a un precio mucho menor que la de acá. Ahora, ojo el gol, ¿no? Porque cuestionar que los costos están centrados en el tema, que he escuchado a algunos decirlo, en el tema del costo salarial, me parece que es remar para un molino, que está bien, es legítimo, pero no es tal cual. Creo que el tema pasa porque tienen una menor renta y una menor venta. Eso es cierto, es real, los números lo muestran. Aspiro a que hoy creo que tienen reunión, que salgan por lo menos fortalecidos y que la reapertura de minas sea con todos los trabajadores adentro. ¿Pero cuál es tu grado de optimismo para que ese escenario idílico de que reabre y reabra con todos efectivamente se... Mi optimismo en este tipo de cosas, verdad, siempre tiene que darle uno el lado positivo porque si va pensando ya que esto es una derrota o se pierde, yo creo que es buena la gestión que ha habido de juntar la tripartita con un gabinete casi medio del gabinete del gobierno. Sí, sí, ese es un indicador. Ah, pero es un tema que hasta el propio presidente se ha preocupado por la situación. Por otro lado, los trabajadores en Minas han demostrado sobradamente que están dispuestos a conversar, a negociar y obviamente, aparte del respeto a la fuente de trabajo. Yo creo que estamos en pleno invierno, ¿verdad? Bueno, creo que no habría que abusar de la temporada ni del momento, creo que habría que instalar mesa de negociación con la planta abierta y con los trabajadores laborando, que hay mucho por hacer. Conversando con algunos dirigentes del sindicato de la bebida, mencionaban que necesariamente alguna cabeza acá iba a rodar, que por más de que vuelva a abrir minas o que se trasladen a algunos de los trabajadores que no se puedan reintegrar a la dinámica laboral de minas, se trasladen para Montevideo. Eso iba a generar, en última instancia, que empleados zafrales pierdan también su trabajo y que casi queda inevitable que todos los trabajadores en un 100% mantengan sus puestos laborales. No tengo el hilo fino de la conversación, me falta la información, no participo, son puntos de vista, pero me reservo mi opinión. El otro día estuvimos conversando acá en esta mesa con el presidente de la Cámara de Industrias y él decía que en esta situación concreta también hay que mirar el tema de los salarios. Vos decías recién que no es por ese lado, por el tema de los salarios, pero sí es cierto que el sindicato de la bebida siempre ha sido mencionado como uno de los sindicatos que mejor negocia los acuerdos salariales y él lo que señalaba es que los salarios del sindicato de la bebida o que el sindicato de la bebida acuerda se utilizan en todas las empresas, sea grande o sea chica y que algunas empresas no podían sostener eso. Quizás es nuevo y no conoce mucho. Hay algún sector empresarial, con todo respeto a la audiencia, yo soy de barrio, me hace acordar a los gatos. Los gatos cuando hacen el amor, además de disfrutar, lloran. Hacen las dos cosas a la vez. Bueno, acá siempre lloran. ¿Hablan del salario del trabajador de la bebida y no hablan de la renta? ¿Por qué no hablan de qué renta tienen las empresas? ¿Cuánto le significa a la industria de la bebida la rentabilidad que le deja anualmente? Donde hay pocas empresas produciendo. A llorar el cuartito. Cada industria tiene su situación, su negociación y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Nosotros venimos desde el año... Desde que hubo consejo de salario, siempre negociando salario, hemos negociado productividad, reducción de jornada laboral, extensión horaria, extensión de días de licencia. Por lo tanto, son como los gatos. ¿Es uno de los sindicatos que más conquistas ha conseguido en este terreno? Ha tenido en los últimos 30, 40 años, ha tenido unas cuantas conquistas. Una cosa que no recuerdo si quedó en la entrevista o en diálogos que hubo en los cortes. Pero decía, bueno, la rentabilidad muy alta que tiene la multinacional, por ejemplo, AMBEV. Después, claro, eso presiona... Ni siquiera es AMBEV, Leo. Es INBEV. Porque todo el mundo... Los brasileños, los brasileños son parte de un... Es mucho más grande. Esta es una multinacional de cerveza de músculos muy grandes. No están peleando contra... ¿Verdad? Pero bueno, justamente eso hace que sea legítima la lucha del sindicato por mejoras, pero después compromete a las más chicas. Eso es lo que se dice. Yo... Se mira por una sola ventana. Hay que abrir las dos hojas de la ventana. ¿Cuál es la renta? Yo no conozco ninguna empresa, en 40 y pico de años, ninguna empresa que haya cerrado porque la presión salarial o el costo salarial le haya dado un portazo en la cara. No conozco ninguna. Si hay alguien que diga y que muestre... Obviamente, ¿no? Que muestre en paramétricas, que muestre en realidades, no discursos. Ya vuelvo a repetir. Estoy cansado de los gatos. Muchos gatos hay en la empresa. Ahora, también hay otros temas en la vuelta acá que aparecen, que se mantienen de un gobierno a otro y que no están en la campaña electoral, por lo menos en primer plano. Por ejemplo, costo energético de Uruguay, por ejemplo, productividad del trabajo uruguayo. Sí, sí, sí. ¿No llama la atención? A ver, yo creo que hay un formato de negociación que es fantástico y brillante, al cual a mí me da mucho... Me llena de orgullo, como uruguayo, que desde el año 43, hace 80 años, hay un ámbito que se llama Consejo de Salario, donde junta las partes para negociar y dirimir la confrontación capital-trabajo en un ámbito de negociación. Me parece que eso es fantástico, tan fantástico que la dictadura lo abolió y del 90 al 2005 también lo abolieron. Entonces, por lo tanto, hoy está y creo que vino para quedarse. Ese instrumento que es brillante, si no se le mejora el contenido, no se allorna al siglo XXI, es una herramienta que va a quedar en desuso. ¿Por qué? Porque dejarlo circuncrito solamente al mínimo salarial por rama, el mundo cambió. Ahora, para saber qué contenido debe tener el Consejo de Salario, hay que ver en qué mundo estamos, en qué Uruguay laboral estamos, hacia dónde va el mundo del trabajo. Yo quisiera saber si está en la tapa del libro de las negociaciones hablar del software, hablar de las plataformas, hablar de la inteligencia artificial, que hoy está ganando terreno cada vez más. El teletrabajo, que si bien estuvo siempre, se potenció después de la pandemia. Entonces, hay cuestiones que hay que ver. No hablar de productividad. Ahora, en un país tan chico, donde no tenemos espalda ni siquiera atractivo para algunas inversiones, y necesitamos las inversiones, yo creo que es, nosotros tenemos productividad desde el 2006, es de los pocos gremios que tienen la productividad a nivel del Consejo de Salario. Hablar de los ajustes, si los ajustes solo van por IPC, o también hay que tomar el dólar como un referente, principalmente en sectores netamente exportadores. Entonces, hablar de la capacitación. Si no hay una reforma realmente de contenido y de forma en la educación, difícilmente el trabajo que accedemos va a ser un trabajo que pueda tener alcance para todo el mundo. El peón rural va camino a la extensión. El tractorero ya prácticamente poco existe. El dron sustituye al hombre a caballo. Bueno, ¿quién maneja el dron? Hay que capacitarlo. Entonces, la grieta en Uruguay es una grieta educativa más que una grieta económica. Por lo tanto, hay mucho para ver. Y esos contenidos deberían de estar en el Consejo Superior de Salario para que luego sea de discusión en los consejos de salario. Que hay acuerdo, no hay acuerdo, son dos pesos aparte. Pero que no se discuta capacitación, productividad, negociación, condiciones de trabajo, me parece que eso no le haría bien al Uruguay que hoy estamos tratando todo de bregar. ¿Has leído los programas de gobierno de los distintos candidatos? Algunos y otros me han aburrido. Te han aburrido. ¿Y este tema, lo ves? No, muy poco. Muy poco. ¿Cuál te resultó aburrido? ¿Cuál me resultó aburrido? Mirá, primero tengo poca memoria, pero lo repetitivo... ¿Sabés lo que me resultó aburrido? Que si yo miro 89, 94, 99, 2004, se repiten. Todos pasaron por el gobierno. Entonces, lo planteaste, pero luego mucho poco hiciste. Entonces, es aburrido porque ya vos sabés que... Es una figurita repetida. Entonces, creo que sí que hay que hablar más de la situación de la gente. Hay una realidad, ¿no? Y ahora con los asuntos que están en los titulares de estos últimos días, hay la sensación de que la política está circuncrita, según veo yo desde el fútbol, a la gente que está en la Colombia y en la Astar, a las barras bravas de los sectores políticos. Y hay una gran cantidad de uruguayos que estamos en la Olímpica que realmente no nos sentimos representados. O nos toman el pelo o desconfían de la intelectualidad de la gente. Creo que hay que mejorar la propuesta y hay que empezar a hablar de las cosas que realmente son importantes. Lo que a la gente dice la pucha. La seguridad, la educación, la reforma de cárceles y el tema empleo son cuatro temas que habría que tomar. ¿Te parece que esto que describís puede estar sujeto en realidad al timing de la campaña porque de cara a las internas los precandidatos generalmente le dirigen sus discursos a esa Amsterdam o a esa Colombia? Si yo tuviera la varita mágica el tema de cómo se dirime el candidato para octubre, yo resolvería de otra manera. Es cruel, es mentira. Las campañas son mentiras. De las internas. Sí, son mentiras porque me gustaría ver qué hacen el lunes para tratar de cooptar a ese público que no fue a votar, ¿verdad? Ese público de la Olímpica que hoy no tiene representación. Y cambiar el tono. Por lo pronto tienen que cambiar el tono de la campaña. Pero además del tono, el contenido. También. Porque es un tema en base de etiqueta también que tenés adentro. La mejor cerveza en una botella de plástico no la compra nadie. Bueno, esto es igual. Si uno mejorase la propuesta, ¿ahora cómo haces? Si venís de un discurso radical para mejor... Es poco creíble, ¿no? Es poco creíble. O le mentiste a tu electorado interno o le estás mintiendo al externo. Entonces, por lo tanto, me parece que no le hace un favor a la política ni al sistema democrático que necesita confrontación de ideas. ¿Ves particularmente a todos los partidos atravesando esta dificultad o alguno singularmente más complicado en este sentido? Más o menos todo tiene esa dificultad. Más o menos. Salvo el que tenga candidato único. ¿Verdad? Pero después, donde haya contienda interna, está a quién quiere quedarse con el mayor... Y totalmente legítimo. El tema es que... Pero la campaña del Frente Amplio apunta más a una polarización. si bien la del Partido Nacional también la tiene, ya está como más resuelta. Claro, porque vos tenés una diferencia de 40 puntos en el Partido Nacional. Si tuvieras un cabeza a cabeza o 5 o 10 puntos de diferencia, creo que ahí cada uno afinaría el lápiz con el discurso para contar aquellos que están todavía en duda. Creo que es eso. Y esto de Orsi últimamente, que es el candidato que Richard Rie está apoyando, de que el Uruguay se cae a pedazos y todo eso, hay que entrar en esta lógica. La lógica del discurso de Orsi corre por Orsi. Yo, en las opciones que tengo, mi opción es Orsi. Yo creo que ni pelado ni con dos pelucas. No creo que hay un Uruguay que se esté cayendo ni un Uruguay que estamos festejando todos los días porque es lo más fantástico. Como todo país y como todo gobierno ha tenido, como esos carteles que aparecen en este, el gobierno fracasó, todo gobierno le acertó y fracasó. Todo gobierno no hay ninguno que le haya ido fantástico a los cinco años. Entonces me parece que es parte del discurso para cooptar el voto en la interna. ¿Vos tenías ganas de formar como una agrupación que finalmente quedó por el camino? Otra vez conversando en la radio decías que en realidad el Frente Amplio no te dejó entrar al Frente Amplio bajo un paraguas. En total legitimidad el Frente Amplio resolvió en su interna una orgánica en septiembre no habilitar un espacio mayor al del Frente Amplio como tal. La generosidad de Tabaré Vázquez con Inno Boa de abrir el encuentro progresista no se tuvo en cuenta en el 2023 en el plenario de septiembre. La intención que un grupo de compañeros juntos teníamos era que permitieran abrir el paraguas para nosotros poner nuestro el de abajo. Creo que era válido que era certero que era ubicar un espacio en esa olímpica que está tan desierta pero bueno entendieron que no entonces el Frente Amplio quedó Frente Angosto. ¿Recién cuando? Perdón. No, no, si crees que hubiera sumado que en realidad hubiera sido un espacio que hubiera llevado más a ese público que no tiene como tanta bandera partidaria. Uruguay tiene una particularidad que me parece que es fantástica que hay que valorar y mucho. Que el partido de gobierno haya armado una coalición multicolor en el año 19 que era como yo digo la conducción que era como el paseador de perros a todo un montón de perros y salió y cada tanto algún frentista le tira un gato por delante entonces pasaron los 5 años va a entregar en marzo del año que viene va a entregar este mandato a quien sea con la coalición tal cual la formó en el 19 eso es un mérito importante para la coalición de gobierno y también para el sistema democrático le digo 40, 50% casi de gente la posibilidad de opciones dentro de un paraguas el otro 50 para poner un número mitad y mitad no está todo representado en el Frente Amplio hubiera sido importante abrir otro paraguas y que la inmensa mayoría de la ciudadanía tuviera lugar tuviera cobijo y con los matices con la diferencia al no bueno yo creo que el sistema democrático se perdió una oportunidad importante donde fueron los 4 o 5 que andaban alrededor mío se fueron para varios lados yo como Frente Amplista voto Frente Amplio pero hay otra gente que era votante de otros partidos creo que se perdieron una oportunidad respondiste recién con mucha firmeza que tu candidato era Yaman Duvorsi es es Yaman Duvorsi sin dudas dijiste ¿cómo ves a Carolina Cosa no tengo poco tiempo estoy dedicado muy de lleno a los temas de los centros educativos FOEP que tenemos 8 más 4 de apoyo liceal y una carpintería con Yaman Duvorsi leo todo lo que sale una vez por semana o cada dos junto con algún compañero del entorno con la señora Cosa yo no tengo relación algo he visto pero no sé que está muy metida en el tema de intendencia y en el tema ahora en la campaña pero no me parece muy válido y muy legítimo porque además tiene un plantel de seguimiento importante con partidos históricos entre el Frente Ambiente por lo tanto son dos figuras y la de Lima que aparece desde el interior desde un departamento del norte bueno tratando de marcar su cancha que si no es ahora por lo menos se prepara para el 29 entonces creo que de alguna manera es un abanico importante de opciones habría que tener más quizás falta la olímpica la de Lima parece una precandidatura más testimonial la de Cosa de acuerdo a los últimos números que se conocieron porque una de las dificultades que hay en política en Uruguay es que no te conocen en el interior conocen los militantes políticos de Montevideo en el interior cuesta que lo conozcan bueno Lima paga un precio quizás obviamente no va a salir pero ya todo el mundo sabe quién es Lima entonces hay una carrera para el 29 que no son muchos los que la están corriendo que me parece que lo posesiona me parece válido pero que le puede verdaderamente pelear el lugar a Orsi es Carolina quien en los últimos números ha crecido de manera sustancial te parece que ese riesgo se puede no, creo que no no le va a ganar no, yo creo que estoy en la tribuna de Orsi por lo tanto creo y apuesto a que sea Orsi el que gane ahora esa dificultad de tratar los temas reales y ese radicalismo que estamos viendo de Amsterdam versus Colombia se debe únicamente al diseño electoral que tenemos con elecciones internas no obligatorias que hace que voten las barras más que todo el país en esta primera interna o se debe a eso más otras cosas se debe a eso y otras cosas ¿cuáles son esas otras cosas? es una abanica muy grande no me dará esa viola para enumerarla pero a ver hay un cambio de paradigma en la sociedad y en el Uruguay además en otros países hay una ausencia de referentes históricos en ciertos nichos el nicho centro izquierda por ejemplo es un nicho que está bastante no vacío porque hay gente que lo ocupa pero de una de la talla de la story o Jorge Larrañaga o Ernesto Talvi por lo tanto hay un caudal importante de gente que no se ve representado eso ha llevado y al descarecimiento en el debate y en la discusión ha llevado a que la gente seguía más por titular que por contenido van al tiktok pasan con el el laburo del pulgar en el tiktok que es rapidísimo y se queda con los titulares no tiene contenido al no tener contenido no hay debate sobre propuestas sobre verdad sobre for por lo tanto eso lleva a un discurso contra discurso insulto contra insulto descalificativo contra descalificativo en la faile de Turral de ahora con el tema que hablan parece que el gran problema es la infiltración la culpa es del cartero es increíble hay un cambio de paradigma entonces yo creo que esta situación que se genera ahora además del formato de la interna es también hay un parlamento donde hay alguna gente que labura ahí adentro en el senado que es increíble es increíble es increíble el nivel de chanta ¿verdad? en el discurso en la propuesta hay una ausencia de debate ¿quién es chanta? ¿eh? ¿quién es chanta? uno que piensa con chanta hay una realidad que creo que hay que evaluarla si realmente este es el sistema político que la mayoría de los uruguayos quieren después se asustan cuando aparecen los milay o los Trump o los bolsonaros son el resultado de una clase política que desgastó a la gente si a eso le sumas el mentidero electoral preelectoral donde después las promesas incumplidas hacen que la gente cada vez crea menos creo que no es un tema menor y es un tema que debe involucrar a todos los uruguayos hubo al pasar hay una mención a que la centroizquierda está dividida es decir no tiene dividida no que no tiene los referentes de peso que tenían antes Jorge Larrañaga y Néstor Talvi ni pero si los líderes eran o los referentes eran Astori Larrañaga y Talvi quiere decir que está dividida en los tres partidos digamos eso es algo que no se acepta mucho tampoco yo no hablo de partidos por eso hablo de la olímpica hay una gran olímpica donde hay gente que obviamente va a encontrar días antes una referencia y va a votar por Fulano Mengano Sultano lo que creo que la ausencia de liderazgo que el liderazgo y la confrontación de ideas entre los líderes se llevaba a fortalecer el sistema porque uno tenía argumentos para poder discutir ahora parece que hay temor a hablar de confrontación de ideas la confrontación de ideas hizo que este país fuera fantástico ¿verdad? la ausencia de la confrontación de ideas del viejo Sorocabana las discusiones de 8, 10, 12 horas de un boliche se sustituyeron por el WhatsApp o por el TikTok entonces creo que hay cosas que hay que evaluar hay gente que navega surfea esa ola fantástico porque le va bárbaro a mí realmente me da mucha tristeza hace unos minutos mencionaste lo que pasó en el caso de Iturralde ¿cómo viste la reacción del gobierno? no solamente del gobierno a ver hubo un bloqueamiento equivocado a ver pero es una constante en muchos años yo no me voy a andar comparando pero el afuera de Sendik cuando apareció todo el mundo bloqueó yo vi todo el mundo bloqueó era más fácil decir sí me equivoqué la verdad pero no jodía a nadie me equivoqué pero no jodía a nadie y quedaba por 48 horas esto es igual hablar de comparar la acción de Iturralde con un acto de valentía está desproporcionado echarle la culpa al cartero a los Zafair hay que investigar ahora quién lo filtró no es un tema es el contenido hay que hablar del contenido y bueno y la vida continúa pero centrarse o desviar la atención de un hecho que no es menor no es menor porque saliendo del efecto boom del momento el lo que genera es una desazón la gente común y corriente se la pucha pero estoy indefenso totalmente si el sistema judicial está filtrado y está hackeado y está dirigido telefónicamente por sectores políticos yo estoy en la lona entonces creo que no ayuda al fortalecimiento de las instituciones a mí hubiera gustado mucho más que hubieran declaraciones que fortalezcan las instituciones y que bueno realmente si hubo un error o una situación equivocada o algo fuera de lo ético que se resuelva pero ese abloquilamiento me parece que es es nocivo no ayuda ¿hay una clase política demasiado encerrada en sí misma? ¿hay un agua para destapar? sí es un agua sindicalizada además no es un tema menor ¿y la respuesta? no, no me acuerdo si hay una clase política demasiado encerrada en sí misma que no escucha no está atenta a los problemas reales del país yo creo que hay una clase de política con todo respeto hay gente en todos los partidos políticos hay gente brillante por suerte Uruguay tiene eso que uno puede decir bueno sí bueno sí malo y en todos lados la clase política uruguaya en general es una clase política muy laburante después hay complicaciones pero son muy laburantes lo que a mí me parece es que pasan muchas horas en las redes porque hay un público cautivo en las redes lo que antes eran los muros el volante son las redes pero muchachos dejen un cacho la pantalla y trillen un poco la ciudad trillen un poco el campo la realidad porque hay una realidad que me parece que está que el Estado se ha ausentado de muchos lugares la ausencia del Estado hace que a veces la clase política esté metida acá en el Parlamento 24-7 y deja de ver o de percibir hechos que son muy reales el tema del sistema educativo es un tema que lo tienen que cambiar lo tienen que cambiar realmente valiente este gobierno que lo planteó una reforma el contenido está lejísimo de la necesidad pero señores salgan y vean salgan y vean a las periferias a los barrios de contexto crítico los chiquilines en la escuela llegan a sexto sin saber leer sin compresión lectora pasan al liceo con una ausencia de conocimiento enorme bueno ese es el Uruguay que necesita un cambio y un cambio radical hablando de educación por lo tanto creo que sí creo que se miran mucho demasiado espejo hablando de educación el sindicato de la bebida tiene estos centros que ayudan a los chiquilines después que salen de la escuela con tareas en fin ¿te parece eso trasladable a un gobierno a que lo pueda llevar adelante un gobierno me imagino el caso de Orsi estarías ahí para planteárselo yo creo que eso si las escuelas fueran de tiempo completo la federación de la bebida se hubiera dedicado a otra cosa porque estaría cubierto tanto palo le dimos a Rama por la extensión horaria en las escuelas y la historia demostró que tenía razón por lo tanto también es válido una autocrítica de los que en aquel momento apaleamos a Rama por su propuesta creo que eso sería válido pero soluciona soluciona en parte porque hay un contexto del gurí cuando está fuera del sistema educativo que es en su entorno familiar que está muy complicado muy complicado entonces por lo tanto creo que si bien las causas son multicausales los problemas también las soluciones no se resuelve un tema solo se resuelve con varios temas hay un tema alimentario que no es menor por algo tenemos uno de cada cuatro chiquilines en situación prácticamente de indigencia de pobreza y eso a mí me da mucha tristeza entonces cuando todo el mundo mira a la tercera edad que me parece bien pero yo te digo realmente a mí me preocupa me preocupa y me preocupa mucho si bien todo el mundo habla como diciendo pobrecito pero cuál es la propuesta concreta de cualquier partido para resolver el tema de la infancia a mí me da mucha vergüenza como uruguayo que haya chiquilines uruguayos chicos que estén pasando la que estén pasando y están expuestos a la mano que le den porque son chiquitos entonces por lo tanto creo que sí creo que hace falta un asinceramiento en ese tema ha sido muy crítico con el gobierno de José Mujica diciendo que la lumpenización del Uruguay comenzó bajo su presidencia hay una autocrítica de Orsi sobre lo que fue el MPP cambió el MPP ha analizado lo que pasó en el gobierno de Mujica no sé si tienen la agenda de la semana si no llamen a Orsi esa pregunta para Orsi no para mí yo no tengo pelos en la lengua en decir lo que dije porque el 2013 era gobierno de Mujica cuando hablé contra el atorrante el vago la ausencia que estaba habiendo en ese momento de la cultura del trabajo imagínate 11 años después estamos peor no mejoramos nada por lo tanto creo que creo que es parte de esta sociedad que ha perdido referencias ha cambiado o trastocado los valores no son los valores de la época mía obviamente que no pero los que están ahora a mí me dejan por lo menos un sabor amargo de ver en las perspectivas si realmente el Uruguay el Uruguay que todos aspirábamos que esta sociedad lo puede llevar adelante yo creo que no creo que hay una sociedad donde el trabajo cada vez se ve de una manera más circunstancial y aquello de que entro a laburar y si laburo y no falto y me jubilo acá o sea eso olvidate eso es parte de la historia ¿pero estamos peor en ese terreno? yo creo que estamos peor sí yo creo que sí ¿y te ves trabajando en algo en este sentido? a la edad mía ya estoy para colgar los botines no para laburar en algo hay otra reforma que está arriba de la mesa y que de acuerdo a lo que advierten muchos analistas es una de las reformas más importantes en la historia del país y es justamente la iniciativa que pone arriba de la mesa el PIT-CNT para reformar la constitución y el sistema de jubilaciones te montraste anteriormente contrario yo no firmé y no la voy a votar creo que hay que es importante que hay otro tipo de forma de buscarle solución creo que hay que buscarle solución creo que el gobierno que gane el primero que gane a partir de marzo del año que viene tendrá que llamar a la oposición y sentarse a consensuar una salida realmente mejor que la que está propuesta hoy ahora como veníamos con un punto y pico del PIB bancando cajas que realmente son deficitarias con privilegio en alguna caja que se jubilan a los 40 y pico de año y con un cargo mayor y después van a laburar al sector privado por lo tanto creo que hay que barajar y dar de vuelta creo que hay prioridades los niños para mí los niños y la educación es una prioridad en Uruguay ¿alcanza con manifestarse en contra o el Frente Amplio debería hacer campaña para que este plebiscito no saliera? yo creo que ya Yamandú y el entorno de Yamandú tuvieron una postura de no acompañar habría que creo que la señora Cosi tendrá que resolver si acompaña o no acompaña porque si acompaña a quien sea que acompañe hay que preguntarle cómo lo vas a financiar ese es el gran tema ¿te parece importante que lo diga antes de la interna? para mí desde mi visión y concepción política sí, claro después si será oportuno o no para la especulación de los votos es otro tema yo como ciudadano comunico oriente sí, quiero enterarme ya pero volvemos al diseño electoral ahí se ve que los cálculos son como que es mejor para ganar o no la interna claro ahora pero en el tema del fondo ¿verdad? creo que esta reforma de la ciudad social es mala yo comparto lo que muchos economistas dicen es mejor que lo que teníamos porque lo que teníamos era una carrera hacia el precipicio ¿verdad? una carrera hacia el precipicio por lo tanto y es nueva acá aparece el primero de marzo del 2020 este problema no, este problema viene de muchísimos años lo que pasa que nadie le quiso meter la mano porque era patear la urna nadie quiere patear la urna porque tocar el tema de la reforma de la seguridad social en algún lado iba a sentir algún grito pero yo creo que había que haberlo abordado ¿por qué? porque era una muerte anunciada o le buscaba una solución o esto terminaba una catástrofe entonces creo que no se le encontró el consenso creo que había que buscar consenso yo soy de los que creo que había que darle hay que darle a los partidos políticos que se expidan cuál va a ser el partido de gobierno seguramente se quedará conforme con lo que hay bueno yo aspiro que el Frente Amplio tenga un planteo mucho más global y abarcativo y de mayor equidad para poder resolver el tema de la seguridad social que no es un tema menor y vos como ex sindicalista y ex integrante de la cúpula del PIT-CNT ¿cómo viste la forma en la que el PIT-CNT resolvió llevar adelante este plebiscito? no estuve no estuve ahí una mesa representativa no estuve sé que fue muy discutido muy variado democrático sí porque se votó fue la minoría mayor no estuve sí es una forma es una forma de resolver ¿el partido comunista sigue influyendo decisivamente en el PIT-CNT? sí y yo te diré que por suerte porque partido comunista y por suerte porque yo siempre decía que el partido con el mayor de los cariños hay mucha gente eran como los sonibos Leyland de Cusa en la calle molestaban pero ordenaban el tránsito yo creo que el partido comunista ayuda a ordenar la idea después puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Matisse pero que ayuda ayuda yo creo que si no hubiera un ordenamiento ideológico en ciertos temas va a ser muy difícil creo que y además no entran por la puerta por la ventana no entran no están descolgados están allí porque los compañeros los compañeros le votan para que lo representen por lo tanto mi mayor de los respetos Richard Río muchísimas gracias a ustedes gracias 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 gracias